Excelentísimo señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y presidente pro-temporal del Consejo de la Unión Europea. Excelentísimo señor Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente pro-temporal de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y con él a todas las jefas y jefes de Estado de gobierno de los países miembros de la CELAC. Su excelencia Charles Mitchell, presidente del Consejo Europeo. Su excelencia Úrsula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. honorables jefas y jefes de delegación invitados. Al celebrar la importancia de reunirnos deseo recordar que lo primero que nos atrae, aún con todas nuestras diferencias, es el hecho de compartir valores y principios. Entre ellos resaltaría la inviolabilidad de la soberanía y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del ser humano. Sin esta guía, como ha demostrado la historia, hubiésemos seguido confrontados dándole espalda al deseo de progreso de nuestros pueblos. La Unión Europea y la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños deben trabajar juntas por un crecimiento sostenible e inclusivo que promueva la igualdad y la cohesión social. Somos socios comerciales y de inversión, y nuestras acciones conjuntas ya cubren una amplia gama de prioridades, como la transición verde y la digital, justa, la economía sostenible e inclusiva, y el desarrollo humano, incluidas la salud y la educación, así como la investigación, la innovación y desarrollo. Podemos construir sobre una visión común del multilateralismo, sociedades cohesionadas y un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. La estrecha cooperación continúa entre nuestras regiones y va a contribuir aún más a lograr nuestros compromisos multilaterales compartidos, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y otros compromisos globales relevantes. Ambas regiones están conectadas por una de las redes más importantes de acuerdos comerciales y de asociaciones bilaterales y regionales del mundo, lo que les ha beneficiado profundamente. Estos acuerdos son un motor clave para el crecimiento y la generación de empleo. Se ha trabajado conjuntamente para preparar una Agenda de Inversión de Global Gateway, que ayude a cerrar la brecha de inversión existente mediante el uso de financiamiento público para aprovechar el capital privado y la inversión para proyectos que cumplen con los estándares. Quiero añadir que debemos considerar poder, a través de Global Gateway, deuda que no sea con garantía soberana para proyectos que puedan tener el repago y estudiarlo cada uno de manera individual. Este diálogo también brinda un espacio para que la Unión Europea y la CELAC aborden abiertamente los temas de finanzas para el desarrollo, reestructuración de la deuda y provisión de liquidez para detener la crisis de un sobreendeudamiento. En tal sentido, es imperativo potenciar los recursos de las facilidades incluidas en el Global Gateway, vinculando los socios regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el BCIE, el CDB, como agencias líderes en el proceso de cofinanciar proyectos, junto al Banco Europeo de Inversiones y la Banca Europea, tal como se ha hecho con el Banco Africano de Desarrollo en la Facilidad Africana con la Comisión Europea. Se debe prestar una especial atención a la participación y contribución de las mujeres al desarrollo económico, así como a la participación de los colectivos más desfavorecidos. Nadie puede quedar al margen del futuro. Aún quedan preguntas por contestar. ¿Cómo fortalecer la colaboración de la Unión Europea y la CELAC en la Organización Mundial del Comercio, en particular sobre las reformas de la organización? ¿Cómo podemos trabajar juntos para abordar desafíos como la pobreza persistente y la desigualdad? ¿Qué medidas específicas podemos tomar para fomentar el empoderamiento económico y político de las mujeres? ¿O cómo podemos trabajar juntos para efectuar una reforma significativa en la arquitectura financiera global? Queridos jefes de Estado, no puedo terminar mis palabras sin hablar sobre un tema de urgencia, no solamente para nuestra región, sino creo que para todo el mundo. Haití. Todos los países y la comunidad internacional puede cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse. Hoy, solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados. Y es una tragedia en términos de la violencia. Aquí está su primer ministro, un hombre muy valiente, que está enfrentando ese gran problema, pero que necesita la ayuda de la comunidad internacional. Dicen que el mundo ha cambiado. Pero yo siempre digo que está cambiando. Es un proceso que nunca se detiene. Que está en constante evaluación, evolución. Y tal como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Tenemos las preguntas, tenemos la voluntad, apliquemos ahora sí las soluciones. Muchas gracias.